¡Hey, hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Madder aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo de nuevo Sonic la Película 2006, la serie. Pero esta vez va a ver algo muy diferente, se los voy a mostrar. Miren, vamos a empezar. Ok, esta vez lo que hay de diferente en esta serie es que Infinite va a conocer a Sonic de la película. Así es, va a conocer a Sonic de la película porque vamos a reemplazar a Shadow the Hedgehog por Infinite. Incluso tiene sus propios diálogos y todos sus propios efectos de sonido, sus propias animaciones, todo. Es diferente, es diferente. Entonces, vamos a ver, vamos a ver cómo nos va en este episodio. Va a estar súper, súper épico y si no te has suscrito, por favor, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like para más videos como estos para seguir con esa serie. Y bueno, aquí está. Como pueden ver, ya nos hemos terminado la historia de Sonic la Película al 100%, pero no se preocupen. Todavía va a tener participación Sonic la Película en la historia de Infinite. Así es, Infinite se va a unir a Sonic la Película para pelear contra Mephiles the Dark. Va a estar súper épico. Y bueno, para hacer esta serie un poco más corta, voy a tratar de jugar, bueno, voy a tratar de mostrar los escenarios, tal vez durante un minuto o dos para ustedes. Y, o sea, los voy a resumir y voy a mostrar las cinemáticas completitas, completitas. Así que vamos a empezar con Infinite de una vez por todas. Y bueno, aquí estamos con la cinemática de Infinite. Ha, es broma, no va a estar Infinite. Bueno, sí va a estar en el juego, pero, pero en esta cinemática no aparece porque esta cinemática es prerenderizada. Wow, súper, súper épico, ¿eh? Súper épico. Y dejo la cinemática porque ustedes me han dicho que la deje. Ahí están los subtítulos en español y todo, perfecto. Uh-huh, 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 uh-huh. La última comunicación con nuestro agente fue 26 horas atrás. Esperamos un rescate inmediato. Shadow the Hedgehog. Entendido. Iniciando la misión ahora. Ok, ok. Va a empezar la misión. Pero Infinite va a reemplazarlo. Muy bien. Estamos aquí con Infinite de Jackal. Aquí está perfecto. Miren nada más. Wow. Como se ve, se ve impresionante, ¿eh? Miren este modelo 3D de Infinite de Jackal. Wow. Y miren la animación, es diferente. Bueno, vamos a jugar, ¿ok? Vamos a jugar, venga. Au. Au. Au, lo lamento. Es que ya tenía mucho de no jugar, ¿ok? Ya tenía mucho. Au. De no jugar a esto. Pero wow, se ve impresionante, ¿eh? Wow. Bueno, vamos a seguir por aquí. Y como se fijan... En vez de... En vez de patinar, vuela. Como lo debe de hacer Infinite, ¿eh? Vámonos. Por aquí. ¡Woo-hoo! En vez de estar patinando como Sonic, nosotros corremos. No sé si tengo... ¡Ah! Tengo habilidades, claro. ¡Oh-oh! ¡Woo-hoo! Eso está súper. Vamos a poder vencer a Silver fácilmente. Bueno, ok. Vamos a tratar de hacer esto lo más rápido que se pueda, ¿ok? Muy bien. Pues aparentemente tenía que destruir las cosas con este... Con este misil. La verdad, digo, con este vehículo. La verdad, no sabía que se podía. Porque lo intentamos y no se pudo, ¿eh? Lo intentamos y no se ha podido. Entonces, tenemos que destruir todos los misiles. Digo, todas las... Todas las antenas. O los faroles, ¿ok? Los faroles. Hay que hacerlo. Así que los veo allá, ¿ok? ¡Woo-hoo! 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 Sí, los veo cuando ya lo hayamos hecho. Espero que esta sea la última. Ya está, así lo era. ¡Vaya! ¡Wow! Hemos gastado 20 minutos en esto. Muy bien, vamos con la cinemática de Infinite. La primera, de hecho. ¡Wow! ¡Qué bien se ve! ¡Wow! ¿No quieres saber qué es esto? Infinite está a punto de conocer el amuleto. Mi asignamiento fue rescuarte, nada más. ¡Ok! Con ti siempre es un amuleto. ¿Cómo se le podría llamar? Oh no, ¿qué está pasando? ¿Fuerzas de Robotnik? Parece que no quieren que nos quede. ¡Vamos con esto! ¡Venga, venga, venga! Primer boss. Bueno, ya sabemos cómo acabar con este, ¿eh? Bueno, los errores no se han quitado, la verdad. Pero, bueno, vamos a tratar de vencer este jefe. No sé qué rayos está pasando. Está titilando todo. Se ve muy molesto. Así que vamos a tener que saltarnos hasta el final de este jefe. ¡Deja de voltearte! ¡Ya! Ya está. Perfecto. Eso ha sido difícil. Eso ha sido difícil. Pero lo hemos logrado. ¡Wow! Muy bien, estamos con otra cinemática. Miren. Infinite ha llegado al laboratorio de Robotnik. Están estudiando la ciudad de Soliana. No hay ningún monarquía. No hay que жить en un monarque. No hay que ir. 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 Es bastante extraño que el... ...que lo diga. Ok, Runch todo está siguiendo órdenes, según ella. ¿Puedes escortarme a la GUN rendezvous point? ¿Dónde está el rendezvous point? Hmm, hay que escortar... ...hay que escortarla ahora. Hay que llevarla a Gon. ¡Ah, Kingdom Valley! ¿What? Runch, responde. Muy bien, hay que ir a la cueva del bosque aparentemente para ir a Kingdom Valley. Así que, ¡vamos para allá, eh! Muy bien, ya hemos llegado a Kingdom Valley. Ya es hora, ¡vámonos! ¡Wow! ¡No! Ok, hay un gran problema. Estoy aquí, parado, encima de esta cosa. ¿Cómo se supone que vaya a llegar? Bueno, amigos, voy a tener que hacer esto. Voy a tener que hackear para poder pasarlo al Kingdom Valley. Y después de hackear no vamos a poder hacer nada, así que vamos a brincarnos hasta la cinemática. Pero miren primero lo que voy a hacer, eh. Voy a volar. Literalmente voy a volar. Y voy a llegar hasta el final así porque es la única manera, ya que está bogeado el Sonic 06. Vamos a la cinemática. Vamos a ver qué sigue. Vamos a ver a Infinity ahora sí. Pensé que tendríamos que jugar con Shadow, pero miren, ahí está. No se preocupen, después de que esta cinemática acabe voy a quitar el hack. Vamos a jugar bien. El rey antiguo vivía ahí en el castillo. Y nadie ha vivido ahí desde el momento. ¿Un accidente? He oído que un motor de energía de energía falleció que causó el accidente. Creo que el nombre del plan fue... El proyecto Solaris. Me fallecele al prototipo. ¿Qué hizo el rey? ¿Lo hizo el rey? Fue un proyecto ambitioso, nombrado por su eterno dios de la luz. Doctor. ¿Pero qué? Ha sido un tiempo, mi querida ruta. Esas sombras están medio bogeadas. Ahora, si serías tan gentil que enviar el sceptero de la darkness que tomó el tronco. No es la computadora, es el emulador. Es el emulador que se ve así. Puede que se quite cuando quite el dibujo, no pasa nada, tranquilos. Oh, no, no, no. Ahí es cuando van a ser Mephiles. ¡Rush! ¡Qué actuación, eh! Miren ese... Infinita, genial. ¡Wow! ¡Infinita salvador, Rush! Y ahí es cuando se libera Mephiles. Allí viene Mephiles. No me gustan, no me gustan esas sombras que se ven tan extrañas, pero es por el... El... Dibug. Es por el hack que he tenido que usar. No se preocupen, la siguiente cinemática no la vamos a ver. Y ahí viene Mephiles. ¡Mephiles! Y ha copiado a Infinite. Ha copiado a Infinite. Ya ha salido este Shadow de Infinite. Su Shadow. Hmm. ¡Ja, ja, ja, ja! Oh, qué irónico el suerte puede ser. No hubiera creído que estaría resurrecido a través de tu shade. Pero no es Shadow, es Infinite. Te estás confundiendo, Mephiles. ¿Quién eres? ¿Y cómo sabes mi nombre? ¡No! ¡No es tu nombre! ¡Tú no eres Shadow! ¡Soy Mephiles! ¡Mephiles el oscuro! ¿Qué? ¿Te olvidaste de mí? ¡Wow! Está un poquito buiado el Kingdom Valley, eh. Con todo y las cinemáticas. ¡Ja, ja! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Lo que te dices a mí, ahora me vuelvo a ti. No se preocupen, nos vamos a reparar en la cinemática que sigue. Tranquilos. ¡Los van a mandar al futuro! Y se han ido al futuro. Se han ido al futuro. Infinite se ha ido al futuro. ¡Madre! ¡Ajá! Y aquí es donde nos vamos a topar a Sonic de la película. Y mira, ya no se buggea tanto a las sombras. Parece que hemos sido teleportados a otra locación. Hmm. Bueno, ¡Vamos a encontrar dónde estamos! ¡Wow! Infinite se ve súper genial. ¿Quién es Mephiles? Es lo mismo que yo me pregunto. ¿Quién es Mephiles? No, no es verdad. Yo ya sé quién es Mephiles. Se viene otra cinemática, pero de ellos en el cuartel. En el futuro. He pinpointado nuestra locación. El cuartel sigue existiendo en el futuro. No, eso no es posible. Hmm. Estamos todavía en la base de la doctora. ¿Pero cómo puede ser eso? Espera. No hay duda ahora. Entonces, no es donde estamos. Es cuando. Es que nos hemos ido a través de tiempo. ¿No es? Sí, aproximadamente 200 años. ¡Wow! ¿200 años en el futuro? ¡Eso no sabía! No sabía cuánto tiempo habían viajado en el futuro. Bueno, al menos sabemos que hemos llegado en el futuro. Eso significa que este personaje de Mephiles tiene el poder de controlar el tiempo. Su poder se ve muy similar a mi propio controlador de Chaos. ¡Ajá! Es muy similar a tu poder. Pero con el rubí. ¡Wow! ¡Y ahí está Sonic en la película! ¡Uhú! Que se ve muy, muy bien, ¿eh? ¡Buenos días! ¿Estamos? ¿Estamos? Oh, mira a quien está aquí. No esperaba ver a ustedes. ¡Rouge! ¡Shadow! ¡Hi! ¡Infinite no se ve! 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 ¡Oh, no! ¡Ya está! ¡Se ha arreglado! ¡Ok, qué bueno! ¡Se ha arreglado ese boom! ¡Ja! Es verdad, Infinite nos envió a Infinite y a Rush al futuro. Y Sonic fue enviado por Eggman. ¿Tienes que usar tu control de caos, Will? ¡Sí! ¡Pero eso solo es insuficiente! ¡Ok, Shadow! ¡Se ve que tenemos que trabajar juntos! ¡Infinite! Infinite y Sonic la película tendrán que trabajar juntos. ¡Ok, muy bien! ¡Vamos a terminar el vídeo con esta! ¡Con esta misión! Y la cinemática final, ¿ok? Porque ya hemos avanzado muchísimo. Y creo que ya he llegado demasiado lejos de este vídeo. ¡Wow! Además llevo ya dos horas grabando por dos. ¡Oh! ¡Wow! ¡Me ha salvado de caer! ¡Me ha salvado! ¡Au! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Claro! ¡Se me olvida que avanzo con la A! ¡Se me olvida que avanzo con la A! ¡Vámonos! ¡Wow! ¡No te vayas a romper porque eres mi único vehículo! ¡Y si te rompes ya me quedo sin automóvil! ¡Wow! ¡Wow! ¡Hay que tener cuidado, Infinite! ¡Wow! 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 Cuidadín, 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 cuidadín. ¡Que vamos por el tobogán con un 4x4! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Mi automóvil! ¡No debo de apresurarme! ¡Otro checkpoint, pero no tengo vidas! ¡Así que qué sirve si no tengo vidas! ¡No! ¡Wow! ¡Wow! ¡Tengo un anillo y tengo cero vidas! ¡Tengo un anillo y tengo cero vidas! ¡Por favor, ya no me lances automóviles que no tengo más vidas! ¡Menudo fuego! ¡Pues claro que estás al lado de un huracán de fuego! ¡Y no es recomendable que estés al lado de un huracán de fuego, amigo! ¡Así que aléjate de él, por favor! ¡Todo lo que puedas! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ya vamos a llegar! ¡Sí! ¡Jujú! ¡Muy bien! Esta es la cinemática final de este episodio Solamente vamos a terminar esta cinemática Y en esto acabamos el episodio de hoy Porque ya hemos grabado muchísimo Ya hemos mostrado muchísimo Hemos progresado bastante Sí, Ru estuvo obsesionada con los diamantes todo el tiempo Con las esmeraldas y cosas brillosas ¡Omega! ¡Omega del futuro! ¿Qué está haciendo aquí? Y no he podido arreglar las sombras No sé por qué se ven así Pero wow, aún así está muy muy bien Infinite está reparando a Omega Una historia que no hemos visto Está descansando Suspendido ¿Qué le habrá pasado a Omega? ¿Qué le habrá pasado? Sí Esto es Rouge Entendido Estaremos ahí en un minuto ¿Eh? A Rouge todavía la siguen Parece que Sonic y sus amigos Han encontrado algo también ¡Oh! ¡Vamos! Iba a decir que si le siguen ordenando desde Gone Pero no No es como si pudiéramos hacer nada para él ahora Pero no Ahora van a ir a ver a Sonic Y aquí es donde vamos a terminar el video Amigos, lo siento Ya no puedo más ¿Saben cuánto llevo? Llevo dos horas grabando Llevo dos horas grabando Por ese bug Y aquí estamos Aquí está Infinite y Sonic de la película Así es Así es Ajá No como tú, Knuckles No como tú ¿Habéis descubierto algo? Um, sí Recibí un señal Indicando que hay una Esmeralda de Caos aquí Pero ¿Pero decir que tenemos que ir por ahí? Si no te gusta Para otro episodio Bueno, todavía no es el jefe final Falta otro escenario Pero gente Hasta aquí le vamos a dejar Bueno gente de YouTube Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el video Si era así, por favor Denle like Compártelo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y nos vemos Hasta la próxima Chao No olviden activar la campanita 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 Gracias por ver el video